Acérquense a este viejo trovador Por dos monedas o una hogaza de pan Punto mi vida quien la quiera escuchar Sígueme ven, sígueme ven, sígueme ven Vengo de un país bañado por el mar Iba para señorito y la verdad Y es que cansado debiera oprimir Oír una boca cuando es el mundo tienes que ir A donde te lleven los pies Y por destino el horizonte tendrás Sin que vacinaciones, solo amor Voy a durar enoja en Dios Y de esta forma comente a olvidar Toda etiqueta, toda comodidad Más al poco tiempo advertí que había otro mundo, había otra vida fuera de mí Para anochecer me acuna la luna y me arropan las estrellas Al alba el rocío me ha picado Y en la mesa me desperecerá Soy un fin de delincuente Y a veces confío Miras menos en caliente Alguido mi conciencia para dejar las almas Me comas que no dejo por mí Asalto en el camino, la suerte y el destino Y alguna boca deslizada Soy pacifista sin bandera Pues luchan por la paz Es como follar por la virginidad Soy pacifista sin bandera 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En estos años aprendí a las duras Que solo con sueños no pagas facturas Y solo los necios sueñan con lo que Con lo que nunca, con lo que nunca, nunca tendrán No me hables de Dios o el mal Porque cuando hago el amor No distingo religión Voy a durar no creer Dios Soy consciente o delincuente, a veces confío Y las miedos en caliente Alquino mi conciencia para alinear las almas Mi culpa es que no dejo dormir Asalto en el camino a la suerte y al destino Y alguna moza despistada Soy raciocista sin bandera Pues luchar por la paz es como follar por la virginidad Soy un fin de delincuente, a veces confío Y las miedos en caliente Alquino mi conciencia para alinear las almas De culpas que no dejan dormir Asalto en el camino a la suerte y al destino Y alguna moza despistada Soy raciocista sin bandera Pues luchar por la paz es como follar por la virginidad Joya de una noche No, 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 no